El gobierno del estado de Puebla y directivos de la planta armadora Audi anunciaron una inversión de mil millones de euros que será destinada para la planta ubicada en San José, Chiapa, con la finalidad de detonar el crecimiento de la electromovilidad en Puebla. Un hecho que sin duda celebramos en Puebla porque con ello nuestra entidad se colocará como uno de los puntos más importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Además con esto se abren mayores oportunidades para que el crecimiento de medianas empresas y socios comerciales que ya representan más de 20 mil empleos directos puedan verse beneficiados. Directivos de Audi aseguraron que Puebla es un estado perfeccionista y que avanza con el talento de su gente. Por ello, esta importante inversión permitirá la creación de 500 nuevos empleos. Sin duda, una de las mejores decisiones que hemos tomado y saben cuál fue el factor principal para instalarnos aquí fue la gente. Su talento, pasión y perfección fueron la clave para lograr el primer hito de Audi en México. Con dicha inversión se busca que Puebla sea punta de lanza en la movilidad sostenible. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Nuerza Informativa Azteca.